Una peligrosa pandilla que por 50 años ha aterrorizado a las comunidades de Los Ángeles, conocida como los Playboys, que actualmente concentran sus operaciones en el sur de Los Ángeles. Esta pandilla tiene vínculos con la mafia mexicana y entre otras actividades criminales utilizaban los servicios postales y de envío por correo para distribuir kilos de cocaína, metanfetaminas, fentanilo, y son supuestamente los responsables de la distribución de pastillas piratas contaminadas con fentanilo que han tenido consecuencias mortales. Estos arrestos sucedieron a raíz de estas seis acusaciones judiciales que fueron develadas luego de una investigación que se extendió durante cuatro años e incluyó agentes encubiertos. El fiscal de Estados Unidos acusó a la pandilla de los Playboys de plagar a los vecindarios por décadas por repetidos actos de violencia, tráfico de armas y extorsión. Residentes de Los Ángeles dicen estar más tranquilos tras estos arrestos. Algunos aseguran temer a los miembros de las pandillas. En este operativo bautizado como la madriguera o el agujero del conejo, se confiscaron 47 armas de fuego, más de 530 kilogramos de drogas incluyendo metanfetaminas, fentanilo, cocaína, heroína y marihuana, así como 140 mil dólares en efectivo. Residentes esperan que los responsables de estas actividades delictivas sean castigados con todo el peso de la ley.